¡Ay, un milagro! ¡Ay, un milagro! ¡Mati! ¡Ay, aleluya! ¡Tú vas a cantar eso y con eso vamos a colectar las ofertas! ¡Uey! ¡Aleluya! ¡Ay, gola! Porque es un milagro y yo no voy a estar hablando de parte porque son viejos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Pero míralo! ¡Píralo! ¡Aleluya! ¡Abrázalo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Santa! ¡Aleluya! 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 ¡Oye! ¡Aleluya! ¡ thyjangos! ¡Ah! ¡ audiences con la teoria! ¡Aleluya! ¡Ah!